Música Nos volvemos con un querido y un deseado Te voy a buscar a mi morrita Y le digo, vente, vamos a bailar Vamos por una mecheladita Mamá, mamá, no me aplica fuerte en cosas No me importa que me vaya a desvelar ¡Qué caramba! Viste a buscar ¡Qué caramba! Boreando a tu lugar ¡Qué caramba! En el alto no bailar ¡Qué caramba! La cruda y mamá Que me toquen una cumbia para ganar Retomando el sonido de mi troca Cuando me mira mi morena pasa Que mollato porque la vuelve ya loca Yo le dije, vente, vamos a fichear No te vuelves de este saco y una bolsa ¡Qué caramba! Nos vamos para el norte Nos vamos para el sur ¡Qué caramba! Te vuelves de este capo siempre de color azul ¡Qué caramba! Que el domingo es mañana que tal ¡Qué caramba! Pero son los fans de yo quiero llorar Y con ustedes La fiera de la música tropical Tropical Panamá Los domingos cuando me voy a fumar Me llevo mi carta de agua Me llevo mi carta de agua Y en el lado a poco con el Panamá Y le damos duro a la cumbiamba Dulce leche siempre con el Panamá Rumbando duro sin guardar ¡Qué caramba! Piseando sin guardar ¡Qué caramba! Orando todo dar ¡Qué caramba! En el átero a tocar ¡Qué caramba! La cruda hay mamá ¡Qué caramba! Piseando sin guardar ¡Qué caramba! Orando todo dar ¡Qué caramba! En el átero a tocar ¡Qué caramba! La cruda hay mamá S.A.S. y Panamá, Bogondi Puro rancho humilde, si señor Y con ustedes, Bogondi Vente mi cabrón que vamos a rolar Fumándonos un gallito por la calle No le vaso demorado para andar Relajado en mi troca para el valle Por las calles me me ve todo morar Grupos así, Panamá, que nunca falte Para sacar una morra pa' bailar Ya la salí, tú me la llevo ya el martes Que caramba, piscando sin morar Que caramba, jodiendo a todas Que caramba, en el arte con tu carrera Que caramba, la cruda, ay mamá Y esto es Compopopuende S.A.S. Puro pinche tropical Panamá Y de Valle hasta Islao S.A.S. S.A.S. Que caramba S.A.S. 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 S.A.S.